1, ya estamos grabando entonces leemos de que se trata para que queden la pelicula bueno si van a presenciar les pido por favor que tomen siempre guardamos silencio vamos a trabajar el día de hoy con Deyanira la sesión más o menos vamos a tratar de que sea breve es una paciente que tiene 34 años de edad mamá soltera que dos hijos 13 y 11 vamos a trabajar el perdón miedo al rechazo porque no puedo progresar económicamente y el sobrepeso entonces les pido por favor sus celulares si los estuvieran prendidos los apagamos y tomamos asiento para para no distraer entonces bueno Deyanira suelta tus tus bracitos descruza tus pies y bueno vamos a trabajar con lo que es la hiperventilación tú sabes que es una forma de respiración que nos ayuda a oxigenar sangre pulmones y cerebro eso nos lleva a nosotros a una a un nivel alterado de conciencia entonces bueno voy a contar voy a contar del 1 al 5 y conforme yo vaya contando vas a ir respirando si me adelanto o me atraso en mis indicaciones tú sigue tu propio ritmo no te preocupes si hay alguna situación que te genera ansiedad miedo simplemente la observas nada más como desde arriba o como si estuvieras en un cine bueno entonces voy a contar 1 y respiramos profundo 1 y soltamos tranquila muy relajada a la siguiente vez aspiramos profundo 1 2 y soltamos lentamente y sientes como te hundes en esa cinta sientes como se pesa tu cabeza como pesan tu espalda tus hombros y por un momento te das el permiso de no necesitar nada a la tercera vez aspiramos profundo 1 2 3 y soltamos lentamente y te dejas llevar sin prisa solo por un momento no necesitas esforzarte no necesitas relajarte demasiado solo lo que tu mente interna necesite y te diga a la cuarta vez aspiramos profundo 1 2 3 4 y soltamos lentamente todos los movimientos los ruidos las voces los carros son parte de tu relajación cuanto más bullicio escuches cuanto más carros vas más profundo más profundo muy profundo ahora eres capaz de recordarlo todo porque eres espíritu y puedes viajar a través del tiempo y del espacio 5 bajas baja más 4 baja más baja más profundo 3 baja más baja más profundo 2 estás llegando baja más baja más profundo 1 muy profundo muy profundo todos los ruidos ayudan a que te relajes y vayas más profundo muy profundo puedes viajar a través del tiempo las fronteras del límite y del espacio desaparecen ahora eres capaz de recordarlo todo voy a contar del 1 al 3 y de manera automática llegará a ti el recuerdo que escoja tu mente interna para trabajar hoy 3 de manera automática 2 1 ya está sin ese recuerdo está bien no lo organizes no lo cuestiones simplemente platica ahí es de día o es de noche no lo Gracias. ¿Qué estás recordando? No sé. No sé. ¿Me vas a platicar un día normal? ¿Cómo ni corriente en tu día diario? ¿Cómo ni corriente en tu día diario? Me levanto muy temprano. Llevo a los niños a la escuela. Llevo a los niños a la escuela. ¿Regreso a mi casa? Regreso a casa. ¿Veo? ¿Hago las cámaras? ¿Hago las cámaras? Siempre discuto algo con mi mamá. Siempre discuto algo con mamá. Veo si tengo algo que hacer, un masaje en mi diario. Hago la comida o la hace mi mamá, pero vemos que hay de comer. Vemos que hay de comer, ajá. Voy por los niños. Voy por los niños. Regresamos, ajá. Regresamos, comemos. Regresamos, comemos. Hacemos sus actividades. Regresamos. Hablo por teléfono. Hablo por teléfono. Les digo que se acuesten, que ya es la hora de dormir. Ajá. A veces me voy durmiéndolas y nos vemos mi novia y yo, salgo con amigas. Regreso, me acuesto. Me cuesta mucho trabajo dormir. Me cuesta trabajo dormir. Me entretengo viendo, leyendo, leyendo más cosas para salir adelante. Ajá. Hablo mucho tiempo por teléfono, ya sea con un amigo, aquí en línea o con mi mano. Ajá. Y ya me duermo tarde y me paro el otro día igual. Me paro el otro día igual. Ajá. Me empezó a trabajar levantarme. Ajá. Lo estás haciendo muy bien. Ahora contaré del uno al tres. Y permitirás que tu mente interna escoja un recuerdo. Tú no necesitas esforzarte ni pensar. Ella hará el trabajo por ti. Tres, dos, uno. Ya estás ahí. Te estás recordando. Una discusión con el papá de mis hijos, estoy discutiendo con el papá de mis hijos Aún vivo con él ¿Qué te dice? Que él es así Y yo le digo que por qué discute cosas irreales, que primero es la familia que él dice ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es su nombre? Pedro Voy a contar del uno al tres y le prestarás tu mente y tu boca para que se exprese Eso se llama cambio de rol Y lo puedes hacer con facilidad Uno Quiero hablar con Pedro Dos, tres Pedro, ¿qué está pasando? ¿Por qué discuten? Ya fui de borracho ¿Por qué te fuiste de borracho? Es que me gusta ¿Te gusta? Pero no ves que eso está afectando a tu familia Pues a lo mejor no estaba preparado ¿No estabas preparado para qué? Para responsabilizarme de mi familia ¿A los cuantos años te casaste, Pedro? 26 Pero si a esa edad ya está bien A esa edad sí hay responsabilidad Yo creí que estabas más chico ¿Será que más bien te quieres seguir comportando como soltero? Yo soy libre ¿Eres libre? ¿Y qué hay de las responsabilidades entonces, Pedro? No me gustan ¿No te gustan? Ajá ¿Y qué hay de tus hijitos? Con Deyanira y sus papás están bien Ah, entonces no te gustan las responsabilidades tampoco de tus hijitos Sí, los quiero Pero muy en el fondo Muy en el fondo O sea, nadie sabe lo que yo siento más que yo ¿Y tú qué sientes? Pues que los quiero Pero que no No quiero que estén conmigo Porque estorban Y yo quiero hacer lo que yo quiero Pedro, quisieras pedirle perdón Por todas esas cosas tan tristes que estás diciendo A Deyanira y a tus hijos Sí, pero ella no me cree nada Bueno, primero pídele perdón Y después vamos si te creo o no ¿Está bien? A ver Entonces hazlo, pídele perdón Que ella te escuche Deyanira, te pido perdón Por el daño que le has hecho Le he hecho a ti y a los niños Y este Pues no fue mi intención Déjame el momento con Deyanira Deyanira, ¿qué es Perdonar a este señor? Porque no sabe apreciar a su familia Porque dice que muy en el fondo Quería a sus hijos Pero al fin y al cabo los ama Pues ¿De qué sirve que lo perdone? Si nunca va a ser Una buena persona Bueno, en eso tal vez tengas razón Pero acuérdate que El perdón no es estar de acuerdo El perdón no es amarlo Ni salir corriendo a sus brazos El perdón es otra cosa Es soltar ¿Quieres soltar? Sí Entonces perdónalo Porque no sabe lo que desprecia ¿Quieres ponerme ese sentimiento en mi mano? Yo me lo llevo Sí Entonces hazlo desde el fondo de tu corazón Yo te perdono, Pedro Por el rechazo y el abandono a los niños Pero no te quiero acercar a nosotros Nunca ¿Qué más le quieres decir? Dice Que es una basura Que una cosa era ser papá Y otra cosa es ser Hombre Y a mí no me importaba Que no fuera hombre Pero que a sus hijos abandonara Es una porquería Fíjate que alguien estaría muy bonita Que cuenta mi maestro Sobre de unos regalos Dice que el universo mandó regalos Para una persona Y que el mensajero iba todo cochino Y muy mugroso de su ropa De hecho estaba ahí parado por la esquina Parece que era así como que le gustaba Recoger cosas Y si le pagaban algún dinerillo Hacía Mandar Y entonces Le pidieron a él Que si por favor entregaba Sus dos regalos Y entonces bueno Para ganarse el dinerillo Él hizo eso ¿Sabes? ¿A quiénes le entregaron los regalos? A una mamá preciosa A una mamá amorosa A una mamá que da todo Porque sus hijos estén bien y contentos Y esa mamá se llama Deyanira ¿Y sabes quién fue el que entregó el regalo? No Ese esposo Ese esposo tuyo ¿Cómo se llama? Pedro Pedro Entonces Él nada más esperó con curiosidad Para ver que ese regalo se fue ¿Qué quieres hacer con esos regalos? Hacerlos felices Verlos crecer como muy buenos seres humanos Que ellos triunfen y que tengan un corazón de oro Que no se sientan Nunca solos ni abandonados Eso significa que estás haciendo un buen trabajo ¿Verdad que sí? Ajá Bueno, entonces Hoy quieres perdonar ese abandono que sentiste por parte de ese mensajero Sí Entonces perdónalo ¿Ya está? Sí Muy bien Ahora donde Donde estaba todo ese dolor Todo ese abandono Que en este momento estoy sacando para que se vaya de una vez porque no lo necesitas fuera ¿Qué vas a poner ahí? Cuéntame Pues Las sonrisas Las sonrisas de tu escritor Ajá Eso está maravilloso Qué mal La fortaleza que les tengo que dar Para que sean los seres humanos completos Ajá Vas a poner fortaleza para tus hijos Excelente Muy bien Sí Y todo el amor Amor Que no les he dado porque me siento frustrada Bueno, eso es muy fácil Ahorita podemos sacar la frustración Porque una cosa es ser mujer Otra cosa es ser una mujer empresaria como lo eres tú Y otra cosa es ser mamá Y decían ahí en el pueblo Nadie nació aprendido Quisieras tú entregarme también esa frustración Y esforzarte en tus diferentes Papeles que llevas en la vida Sí Bueno, pues entonces dame esa frustración Que yo aún la llevo Ya no la necesitas Ok Ahí está Pon todo ahí Que no se te vaya a quedar nada Nada, nada Ya está Vámonos Vámonos Fuera esa frustración Ahora dime Qué cosas más maravillosas Vas a poner ahí Alegría Ajá Paciencia Paciencia, muy bien Quisieras poner también aceptación Sí, aceptación ¿Hacia quién? Hacia el Que no puedo controlar Todas las situaciones Ah, excelente Entonces hoy aceptas Que todas las situaciones No las puedes controlar Que el universo Tiene un plan perfecto Entonces vas a poner también flexibilidad Sí Excelente Muy bien Y ahora que se está llenando tu corazón Y tu mente de amor Vámonos a otro momento Pudiera ser algún momento Pudiera ser algún momento De estancamiento económico Pudiera ser algún momento De rechazo Algún momento de dolor Deja que tu mente te lleve Voy a contar del 1 al 3 Y traerás a tu pantalla mental De manera automática Esa escena Esa escena Que tu mente interna escoja Para tu bienestar Para tu felicidad Y para tu crecimiento 1, 2, 3 Ya estás ahí ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? Viaja profundo Muy profundo Viaja muy profundo Más abajo Viaja a través del tiempo De las épocas De los años De las vidas Y si el universo lo permite Vete a esa escena Donde fuiste una mujer muy valiente Con fortaleza interna Con ideales Con coraje por luchar Con dignidad Que no le interesaba Lo que opinaran De ella Ni su suegra Ni nadie Recuerda Cuando estaba en Europa Estoy en Europa Ay, yo decidía Qué hacer Qué no hacer Qué visitar Ajá ¿Y cuántos años Tienes en la vida? 18 años Ajá Ahora dime Ahora dime Cómo se siente En tu pecho Esa libertad Muy bien ¿Cómo muy bien? ¿Qué? Pues me siento yo Me siento yo Ajá No tengo que ir por la vida Peleándome Ajá Defendiéndome Defendiéndote De quién De la gente De lo que opina Ajá ¿Y qué opinan? Pues uno nos dice Qué debo de hacer Que no Eso a mí me molesta Ajá Pero tenemos dos opciones Una opción es Escucho opiniones de todos Y entro en esa confusión O Me quedo con mis ideales Con mis conceptos Y lucho por lo que a mí me convenga Tenemos el plan A Y el plan B ¿Cuál vas a tomar hoy? El B El B Entonces explícame nuevamente Y viaja a través del tiempo Y dime cómo te ves En cinco años Cuando vas a tener casi 40 Con una clínica Tengo una clínica Tengo una clínica Ajá En donde Tengo Tengo Servicios desde Faciales Monología Cosmeatría Una clínica Una clínica muy completa Sí Ajá Es una clínica que tiene prestigio Sí Ah Muy bien Y tú cómo te ves Cómo se ve tu cuerpo Y tu persona Muy bien Muy bien Ese tono me gustó ¿Qué significa? Que adelgazo Estoy delgada Estoy delgada Ajá Tengo ¿Cuánto estás pesando? 59 kilos Eso significa que te ves muy hermosa Sí Entonces yo te pregunto Deyanira Estar gordita Significa que estamos feas Sí, claro ¿Mucho? Demasiado Bueno Entonces vamos a quitarte Ese cuerpo Y nos van a mandar Otros De otros países Y otros voy a poner ¿Qué opinas? Muy bien ¿Quieres que te ponga Un cuerpo De una señora De África? Está un poco moreno Pero a lo mejor Se te ve bien Ay no Es negro Sí, es negro Pero bueno Tiene buena cintura No, no ¿No? No me gusta Muy moreno Muy moreno Muy moreno Entonces ¿Qué te parece Si mejor ponemos Uno de Austria? Me late Tienen las piernas Muy largas Y así medio Acanguradas Porque están así Como flaquitas Pero a lo mejor Se te ve bien Sí Mientras me queden Las boobies Y las pompis Todo va bien Ah bueno Entonces lo vamos a poner A ver Lo vamos a cambiar Entonces Yo lo estoy cambiando Yo te lo estoy cambiando A ver Ya está ¿Qué tal te parece Ese cuerpo australiano? Mejor ¿Se ve bien? Aunque estén un poco Delgadas Esas piernas Sí No importa No importa Ok Hermano ¿Hace cuánto tiempo Que estás con Deyanira? ¿Hace cuánto tiempo Te puedes expresar? ¿Hace cuánto tiempo Que la acompañas? Hace unos Unos bastantes años Bastantes años ¿Y qué te gustó De ella? ¿Por qué estás ahí? Porque es alegre Ah ¿Te gusta su alegría? Ajá Ajá ¿Y qué más te gusta? Es muy espontánea Espontánea Brilla 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 Sí ¿Puedo saber Tu nombre? Misael Misael ¿Puedo saber De qué moriste En tu última vida? ¿Puedo saber ¿Puedo saber ¿Puedo saber De qué murió Tu cuerpo? De un choque Entonces ¿Moriste En un accidente? Sí ¿Ibas solo Con tu familia? Sí Y va solo Y va solo Misael ¿Quisieras Decirme Qué molestias Le has causado A Deyanira? Me da miedo Estar sola ¿Tú le estás Generando ese miedo? ¿No? Sí Porque a mí Tampoco me gusta Ah Claro No entiendo ¿Por eso Estás con ella? ¿Por qué quieres Compañarla? Pues al menos No estoy solo Tú estás Generando Que no aceptes Su cuerpo Ese parece Más al mío ¿Tú también Tenías Sobrepeso? No Pero soy Hombre Ah bueno Sí Tienes razón Eras por mí Entonces Misael Quisiera Cierta La luz Que es Donde te Corresponde Estar No ¿Quieres pedirle Perdón A Deyanira Por estar Inquietándola? Si le has causado Algún malestar De manera Consciente O inconsciente En ocasiones Entonces ¿Le quieres Pedir perdón Por esas Ocasiones? Es que Ella me hace Sentir bien Si Ella me dijiste Que es una Persona alegre Con luz Con chispa ¿Quieres Pedirle Perdón Por haberla Perturban En algunas Ocasiones? Si Pero No quiero Que me Abandone No No se trata De que Te abandone Nada más Estamos Hablando De perdón Y dele Perdón Que ella Te está Escuchando Perdóname Chiquilla No era Mi intención Ahora Déjame Un momento Para De Leyanida Perdonamos A Misael Es un hermano Espiritual Que anda Perdido Y se sentía Solo Quiso Acompañar Bueno Entonces Hazlo Con amor Él Solo Quería Acompañarte Perdón Yo te Perdón No Ya Vete A la luz No Así No 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 Tienes que Hablarle Bien Porque La muerte Estaba Acompañando No Se puede Sentir Echado Simplemente Perdón A los Tú Yo te Perdono Y gracias Por tu Compañía Mira Qué bonito Misael Quisieras Ir Por un Momento A la luz Y regresar Para que me Cuentes Cómo Es Me Da Miedo Voy A poner Una Lucecita Del Universo Para que Subas Por un Momento Y Quiero Que Pongas Atención Porque Si Volteas Arriba Ahí Está Mi Maestro Jesús Estira Tu Mano Que Él Te Va A Llevar Y Ahorita Regresas Ahora Sube Sube Sables Sables Si Si Ya Llegaste Regresa 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 Ahora Misael Dime Qué se Siente Estar En La Luz Es 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 Te Jala La Tranquilidad Mucha Tranquilidad Cierto Si Viste Algún Familiar Tuy Allá Arriba Esperándote No Recuerdas El año En que Moriste Por Ahí Del 1500 Misael Tienes Mucho Tiempo En La Oscuridad Seguramente Por Eso Ya Nos Recuerdas Quieres Irte A La Luz A Estar En Esa Tranquilidad En Esa Alegría En Esa Paz Pero Voy a Volver Estar Solo Bueno Sube A la Luz Y Me Dices Quienes Están Ahí Esperándote Quieres Hacerlo Te Vas A Llevar Una Sorpresa Maravillosa Está Bien Bueno Entonces Sube Sube Que La Paz Del Universo Te Acompañen Siempre Recoge Todas Tus Energías De Este Cuerpo De Otros Cuerpos De Estas Épocas De Otras Épocas Y Sácalas Con Mucho Cuidado Por Esta Parte De Aquí Sin Dañar El Cuerpo Físico De 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 El Con Mucho Cariño Mucho Amor Misael, que la paz del universo te acompaña siempre Misael, que la paz del universo te acompaña siempre Cuando llegues a la luz, Misael, me avisas porque te quiero pedir un favor ¿Ya estás ahí? Ya Bueno, Misael, ahora que estás en la luz, platícame cómo se siente estar ahí Me siento tranquilo Ajá ¿Y qué más? Sí No veo a nadie, pero veo mucha luz Y esa luz es bonita Me da paz Muy bien Ahora quiero pedirte, Misael, ya que estás en la luz Que verifiques que el cuerpo de Deyanira esté totalmente blanco Y si hay algún hermano espiritual ahí en él Que hables con él para que también se vaya la luz No, creo que era yo el único que estaba con él Bueno, muy bien Entonces, Misael, nos despedimos de ti Sigue en tu proceso hacia la luz Y que la paz del universo te acompañe siempre Hasta luego Deyanira, quiero que veas en frente de ti un espejo grandote De cuerpo entero Y quiero que veas a una persona valiente A una mujer maravillosa A una mujer que está dispuesta a luchar por sus hijos y su bienestar Quiero que veas a una mujer exitosa A una mujer que tiene un spa Una clínica muy bonita, muy elegante Donde tiene muchos pacientes Donde ella se ha cuidado mucho Se ha protegido y se ha amado Primero ella Porque si no nos amamos a nosotros Yo me pregunto ¿Quién nos podrá amar? Observa a esa mujer y dime quién es Soy yo ¿Y qué se siente verte así? Genial ¿Pero cómo es genial? Me siento plena Que he logrado mi cometido ¿Y tus hijos son niños de bien? ¿Son chicos de bien? Sí, claro Entonces hiciste un buen trabajo, ¿cierto? Sí Entonces felicítate por eso ¿Consideras que ya estás lista para regresar? Sí Bueno, muy bien Entonces Quiero que observes muy bien a esa mujer de ese espejo Llénala de luz y métela en tu corazón Y de hoy en adelante Harás todo lo necesario Para ser y convertirte en esa mujer Pondrás amor Trabajo Cuidado Dependerás de tu autoamor No del amor que los demás te brinden De tu autoamor, sí Eso significa que dejarás de estar buscando aprobación en mamá Y al llegar a casa dormirás profunda, profundamente Y conforme vayan pasando los días te vas a sentir más a gusto, más feliz Y esa felicidad se notará en tu cuerpo, en tu pelo, en tus ojos, en tus relaciones En las maneras de tratar a tus hijos Voy a contar del 1 al 5 e irás regresando Uno Dueña de tu mente y de tu cuerpo Dos Cada vez más ligerita Cualquier pesadera dentro de tu cuerpo desaparece, se va afuera No la necesitamos Empiezas a flotar, a flotar Y te sientes muy ligera Pero sobre todo hay algo que te hace muy feliz Y no sabes ni qué es Pero es una felicidad que te embarga Que sale de tu corazón Es como si tuvieras muchas happy faces ¿De qué color son esos happy faces que tienes? Azules Azules ¿Y te llenan todo el cuerpo? ¿O nada más el pecho? No, hasta la cara Hasta la cara Ok Entonces, escucha cómo se sonríen de lo contentas que están De verte bien ¿Los escuchas? Sí Excelente Muy bien Entonces vamos regresando Y te sentirás cada vez más y más feliz Pero sobre todo ligera Tres Regresando Dormirás profundamente Y si algo necesitaron los chicos O alguna emergencia surgiera Despertarás Tranquila Para proseguir en tu sueño posteriormente Cuatro Cinco Despierta ¿Qué pasa? Es que evitan las caras encima de mí ¿Cómo te sientes de llana? Bien ¿Sí? ¿Contenta? Muchas gracias ¿Muy contenta? ¿Sí? ¿De llana? ¿Cuánto te llana? Ahora te voy a hacer la pregunta que siempre hacemos a nuestros pacientes que atendemos Como discípulos del maestro Aurelio Mejía ¿Quieres compartir esta experiencia para otra gente que le pudiera ayudar y servir? Sí ¿Les dirías algo? Ay, que se siente muy diferente a lo que uno siente A lo que uno cree que va a sentir Es agradable Es como volátil Como que flotas No sé Es bonito ¿Qué fechas hay? 12 de enero del 2014 Y estamos en En una conferencia con el Ah, perdón En satélite Aquí en el Estado de México La terapia la hizo Eris Cervantes Y yo soy Aurelio Mejía Vengo de Medellín, Colombia Mi sitio en internet es www.aureliomejía.com Entonces nos despedimos hasta la próxima Saludos desde San Luis Potosí También Aplausos 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 Aplausos